Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Boulpi con más goles que varias figuras de Liga MX. El brasileño Thiago Boulpi ya tiene más goles que varios jugadores estelares de la Liga MX. Pese a que Boulpi es portero, el conjunto de Toluca confía en él para cobrar los penales. El brasileño ya tiene dos anotaciones en lo que va del clausura 2023 y también consiguió un gol más en el pasado apertura 2022. Pese a no ser una cuota de goles grande, sí es superior a la de varios jugadores de campo. La primera comparación que se hizo fue con Diego Lainez. El extremo mexicano llegó a Tigres como un fichaje estelar, pese a su mal paso por Europa. Hasta ahora no se ha afianzado como titular en la Liga MX y en los 11 partidos que ha jugado no ha podido hacer ningún gol o asistencia. Una situación similar a la de Sebastián Córdoba, quien en 13 partidos apenas registra una asistencia y un gol. De igual manera, Boulpi tiene más goles que la mayoría de los delanteros de Cruz Azul. Michael Estrada no ha hecho ningún gol en los 12 partidos que ha jugado. Gonzalo Carneiro tiene un gol en nueve juegos disputados. Iván Morales también tiene un gol en nueve juegos. Por último, Cristian Tavo no tiene ningún gol en siete juegos. Por su parte, Boulpi también tiene más goles que Roberto Alvarado un gol, Daniel Ríos un gol y los mismos que Alexis Vega dos goles. En cuanto a la América, el portero brasileño supera los números de Roger Martínez y Federico Viñas, ambos con un gol. Así es como Thiago Boulpi se afianza como un jugador que tiene más goles que varias figuras de la Liga MX. Una situación peculiar que desencadenó un portero que se convirtió en el cobrador oficial de penales en Toluca. Por otro lado, ¿qué necesita el Toluca para asegurar pase directo a la liguilla en la última jornada? Tras su empate de este domingo ante el Juárez FC, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a 29 puntos y se ubican cuarto lugar de la tabla general. Su más cercano adversario, el Pachuca, que marcha quinto, tiene 28 puntos, por lo cual con una victoria de Toluca ante Necaxa el próximo domingo en el Estadio Nemesio 10, los dirigidos por Ignacio Ambriz se asegurarían el boleto directo a la liguilla. Además, si América o Chivas, ambos con 31 puntos, llegan a tropezar en la última jornada, Toluca podría escalar aún más en la tabla general. No obstante que, si Toluca empata o pierde, también podría ser superado en la tabla por Pachuca o León, que tiene 27 puntos, y así perder el boleto directo a la liguilla. A una fecha de terminar la fase regular del torneo, Toluca ya tiene asegurado como mínimo el pase a la fase de repechaje. Por último, se arman los golpes afuera del Nemesio 10 en Toluca. Los golpes salieron a relucir afuera del Estadio Nemesio 10 luego de que el árbitro finalizó el partido de fútbol entre los Diablos Rojos del Toluca y Juárez FC. El zafarrancho no fue entre aficionados, los que se vieron involucrados fueron los vendedores instalados en las inmediaciones. Luego de que Diablos y Bravos de Juárez dividieron puntos. Afuera, sobre la calle Constituyentes y San Bernardino, se armó la trifulca, donde también participaron mujeres. Al final tuvieron que intervenir elementos de la Secretaría de Seguridad para controlar a los involucrados.